y vamos a raza aquí de nuevo este el día de hoy vamos a hacer unos aguachiles de camarón unos aguachiles rojos con un chilito ahí especial que salen muy en chilositos este acompáñenos a cerro sale vamos a ir diciendo cómo está el show y pues ahorita nos vemos que salió ahora acuérdense luego el canal ahí nos pueden seguir y compartir bueno raza pues vamos a hacer unos camarones camarón azul de potan ranch mi pueblito pueblito querido este estos vienen de ahí con el compa rana el compa guacho del famoso dique ahí encuentran marisco de todo tipo pescado camarón de todo tamaño lleguenle cuando por ahí por potan raza sale pues ahorita seguimos con los demás los vamos a pelar y los vamos a abrir y ahorita continuamos bueno raza para hacer el chilito que le vamos a echar vamos a torear unos pico de pájaro si ya que lo toremos ahí les explico que sigue sobres pues ok raza ya quedaron toreados los chiles y ahorita los vamos a echar a la licuadora ok pero antes de hacer eso ya tenemos el camarón aquí en un plato ya lavado y todo el rollo vamos a echar el jugo de dos limones pimienta y sal al gusto ok raza ya echamos el chile a la licuadora y le vamos a echar el jugo de tres limones y ahí ya se los eche le vamos a echar un puñito de de sal de ajo y pimienta todo eso es al gusto chaval lo se a mí me gusta el marisco un poquito saladito y con saborcito de limón y sobre todo picocito bueno entonces lo vamos a moler y ahorita se lo vamos a echar al camarón ok ya licuamos el juguito este a ver estoy batallando ahorita se los muestro porque estoy grabando aquí tengo pa las manos pues ahí quedaron ya con la salsita preparada falta agregarles las salsas negras y el pepino y el aguacate ahorita mostramos cómo quedan chale es algo sencillo rapidito este pero muy rico y sobre todo muy enchiloso andan las gallinas en la cocina a la patrona no sé qué tiro por allá este y pues ahorita el ratito los vamos a probar y vemos qué onda no pues ya quedaron estos aguachiles raza ahorita los voy a dejar un ratito reposando que se puede salir en el camarón y a rajarle hay que dejar unos cinco minutos y ya le echamos un chorrito de clamato y va para adentro ok miren estos son los de la receta que estamos subiendo si y estos son de chiltepín vean la diferencia que hay estos son de chiltepín y estos son los que preparamos con la salsita de pico de pájaro si entonces ahorita lo vamos a probar este creo que ya los había subido al canal pero estos no luego después vamos a hacer otros pero esos si van a quedar súper enchilosos pero luego lo más adelante lo hacemos ok entonces ahorita nos vemos ahorita los probamos y compartimos cómo quedaron y y y y y y y y Ahora si, nomás echamos el clamato un chorrito Y listo, a comer Gracias por ver el video 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 Ahí vamos a quedar Están bien perros, están bien enchilosos Ahí vamos a quedar pues, saludos, pendientes Recuerden que salieron luego al canal Apoyen gente Recuerden que salieron el clamato un chorrito